Muy bien, volvemos a tu pantalla, como habíamos prometido y como él había comprometido, está con nosotros Facundo Mota, de la asociación jujeña Héctor Necier, de Ciegos y Ambligo. Pues bienvenido, Facundo. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme y permitir estar en este prestigioso programa. Quería preguntarte tantas cosas, Facundo. En principio, vos eres ciego de nacimiento. Sí, sí, sí. Ahí como que yo, toda mi vida he estado en esta condición, donde bueno, a veces se me han facilitado un poco más las cosas por tener el descubrimiento del mundo como ciego. No he tenido que aprender, como por ahí le paso a otros colegas que pierden la vista de grande, de que tienen que volver a investigar y a aprender a vivir. No sé si eso será una ventaja o una desventaja, pero de todos modos tu vida viene así y en el mundo te moves con naturalidad. Sí, sí, sí. Yo creo que lo tomo como una ventaja por tener un solo aprendizaje de vida que es como ciego. Por ese lado, desde la infancia, desde la escolaridad, desde todos los ámbitos de la vida he estado como ciego. Entonces, es una costumbre. Para mí es normal no ver. Quizás para otros compañeros que tienen la desgracia de perder la vista, es difícil poder acostumbrarse de nuevo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que yo puedo conversar, las personas que tienen la capacidad, la posibilidad de ver, hay algunos sentidos, algunas cuestiones de orientación que no la desarrollan. Y bueno, que nosotros en ese sentido, en estar en la condición de no poder ver, desarrollamos mucho más los otros sentidos. Pero después las condiciones estamos exactamente iguales, ¿no? Sí, así es, José, que me sorprendió recién porque estábamos charlando fuera de cámara. Y de pronto, después de la tanda publicitaria, volvíamos al piso, acá en vivo, y sonó una pequeña notita, porque fue una nota de la música del programa. Y me dijiste, volvemos al aire. Ni yo había percibido ese sentido del oído con tanta precisión como vos te habías dado cuenta. Así que bueno, tenemos que aprender cosas mutuamente, Facundo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es como por ejemplo, a ver, uno está atento con el oído a varias cosas. Como por ahí la persona que ve, está ojeando algo. Entonces yo estoy de esa manera, pero con el oído, digamos, atento al entorno. Bueno, es la naturalidad del ciego, creo. Así es. Y ahora, este tema, el tema fundamental que queríamos tratar, bueno, yo comentaba recién al comienzo del programa, que desde, tengo entendido que desde 1920 o 30, el bastón blanco es la herramienta que los vincula a ustedes, ¿no? Con la sociedad y que los identifica. O sea, ¿es así desde más o menos el 30? Así es. El bastón blanco es la herramienta que le da autonomía e identidad a la persona ciega. Un político en Buenos Aires, faliótico, en la década del 30, como usted lo mencionaba, encontró a una persona justamente cerca donde está la Biblioteca Argentina para Ciegos ahora, en Medrano y Rivadavia, en Buenos Aires. Y bueno, quería, se acerca a una persona que estaba parada y le pregunta qué es lo que necesitaba y precisaba acusar y esa persona no tenía ninguna identidad. Entonces, bueno, él, faliótico, se, digo, se le vino a la mente de poner una herramienta, de darle una distinción a esa persona para cuando esté en otra condición, en otra situación particular, sepan las personas de que él necesitaba acusar, de que esa persona sí que necesitaba acusar. Entonces, bueno, entre idas y venidas, el bastón blanco empezó con un invento argentino, pero a futuro, bueno, lo, digamos, lo patentaron, el Club de Leones en Estados Unidos, por el 80, pero bueno, en definitiva, hoy en día, es la herramienta que nos da autonomía y distinción. La herramienta, el Día Mundial del Bastón Blanco, se conmemora todos los 15 de octubre, para que, bueno, nosotros, a través de las instituciones, podemos siempre salir a informar, a reflotar sobre, sobre esta herramienta no tan útil que no es para nosotros, que siempre nos acompaña, siempre nos lleva, nunca nos dice que está cansado, ni que es temprano, ni que es tarde, está siempre ahí al pie del cañón para agarrarlo y salir, ¿no? Es como una extensión de ustedes mismos. Es una extensión de nuestro cuerpo, es una extensión de nuestro cuerpo, es el brazo que va adelante, tocando el piso y dándonos esa autonomía y nos da la distinción para que todas aquellas personas que nos pueden ver nos orienten, nos preguntan si necesitamos cruzar una calle, si precisamos tomar un colectivo, etcétera, ¿no? Claro. Facundo, ahora llegamos al tema, hoy, con esta pandemia espantosa, que evidentemente parece que a ustedes los ha afectado mucho más que a todos los demás, porque ahí gran parte de la actividad de ustedes depende del tacto, del contacto con las otras personas. Así es. El tema, bueno, del distanciamiento social y demás en nosotros, en las personas ciegas, se acorta mucho, porque, a ver, si usted me quiere orientar en la calle, primero que se tiene que acercar y facilitarme el hombro mínimamente, que es con el contacto que nos manejamos las personas ciegas con la persona que no asiste. Entonces, ese distanciamiento social de un metro y medio o dos se acortó a treinta centímetros, pero por una cuestión de necesidad, ¿sí? Sí, sí. No es por una cuestión de un capricho, no es por una cuestión de necesidad. Por otro lado, nosotros, si bien nos manejamos con el bastón, pero donde vamos necesitamos tocar para situarnos en el espacio que nos encontramos, para ubicarnos, o si vamos caminando, tocamos la pared hasta encontrar la puerta del lugar donde vamos. El tacto, para nosotros, es indispensable utilizarlo. Y en estos casos de pandemia, en estos momentos de pandemia, el tocar es donde está el principal riesgo de contagio. De contagio. Y la verdad que se ha complicado mucho, a pesar de que nosotros, desde nuestra asociación, tenemos y realizamos recomendaciones y trabajamos para que nuestros grupos de colegas ciegos traten de salir lo menos posible. Pero bueno, hay momentos que tienen que salir sí o sí a cobrar, a hacer sus compras, porque como bien usted lo decía al principio del programa, somos personas. No podemos ver nada más. Pero después somos personas, tenemos necesidades, tenemos obligaciones que las tenemos que cumplir. Y bueno, lamentablemente este distanciamiento social se nos acorta y nos pone en riesgo, pero bueno, tomando los recaudos, barbijo, alcohol en gel, desinfectarnos constantemente, desinfectar nuestro bastón, ¿no? Porque es el que más expuesto está, porque va constantemente explorando el piso, tocando todos los lugares. Y bueno, manejarnos de esa manera fue lo que nos lleva hoy en día a estar medianamente equilibrados en esta época de pandemia tan difícil de la asociación. Ahora, el Estado en general y los COES, no solo en Jujuy, en todos lados, han armado protocolos para los gimnasios, para el deporte, para los restaurantes, para el turismo. ¿Qué protocolo hay para los ciegos? La verdad que, a ver, yo voy a ser lo más sincero posible, sin intención de que nadie se moleste, sino al contrario, tenemos que sumar para ser una sociedad inclusiva, ¿no es cierto? En el mes de junio tuvimos una reunión, un grupo de personas con distintos tipos de discapacidades, con discapacidades motoras, tuve yo el representante de los ciegos, otra señora de grupo de padres de niños con discapacidad y demás. Hemos conversado con gente del COE, estuvo en su momento la doctora Curet, estuvo, que es la directora provincial de rehabilitación, estuvo la parte del COE del doctor Pablo Jure, donde hicimos peticiones, presentamos protocolos, como por ejemplo, cómo manejarse, ¿no? Si una persona con discapacidad visual, en mi caso, yo exponía, si nos tocaba estar en una situación con COVID y estar internado, ¿cómo deberían manejarnos? Nosotros hemos cumplido con la instancia de presentación, por suerte no la hemos ocupado, nosotros los ciegos, por suerte. No sé si le ha llegado a todos los hospitales o a todos los lugares donde tenían que atender a personas, si es que le ha llegado este protocolo, eso no lo sabemos. Por otro lado, le hemos planteado también el tema de la accesibilidad de los COE, como usted lo decía. Por ejemplo, en los informes del COE, le he planteado en su momento al doctor Juret el tema de que, bueno, los informes, en muchos casos, eran muy visuales, donde daban números y mostraban y decían, comuníquese el número de teléfono en pantalla. Claro. Por ejemplo, había cuestiones que había que ajustar, ¿no es cierto? Y si uno lo analiza, no tan solo para los ciegos, para aquellas personas grandes, adultas, que por ahí les es más fácil escuchar que ver, o quizás es lo que pueden hacer, escuchar y no ver un número de teléfono o un número de contagio. Eso se ha ido subsanando, hemos tenido gran repercusión en esos momentos, y bueno, después de que explotó todo el sistema, la pandemia en nuestra provincia, después, bueno, el doctor Juret ya tampoco se alejó de los informes y demás, hemos vuelto. Hoy en día tenemos unos informes del COE que son muy visuales, donde prácticamente no tenemos acceso a nada, donde son puras placas, y bueno, solamente nosotros pedimos una pequeña descripción, ya que como ciudadanos queremos saber si en Libertador, por ejemplo, yo como referente quisiera saber cómo está la curva en Libertador, por mis colegas que tengo allí. Nosotros, la gente de la Asociación de Ciegos, tenemos asociados a lo largo y ancho de toda la provincia. Entonces, por ejemplo, quisiéramos saber, quisiéramos saber cómo está la curva, cuántos números que son los reales, todas esas cuestiones que se vuelcan en las placas, que se puedan hacer a través de una pequeña descripción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí está faltando el área de accesibilidad que pueda trabajar fuertemente. Digamos, sin, como yo digo, sin este ánimo de crítica, sino a ver cómo lo tomemos como un consejo. Pero es un aporte, claro. Un aporte para la sociedad, para todos, porque no sabemos quién va a estar mañana en una situación de discapacidad visual, porque puede tener un accidente, puede tener un laucoma, puede tener una diabetes y que en una situación de ciego y recién nos damos cuenta, ¿no? Es lindo darse cuenta antes y poder cooperar y decir, qué lindo que estoy cooperando para que toda la ciudadanía, toda la población de Jujuy se informe, por ejemplo, de estas placas que estamos pasando. Sentido común a veces, ¿no, Carlos? Nada más que eso, sí. Nada más que eso, sentido común. Nada más que eso. Uno por ahí entiende que nadie ha sido experto en pandemia, ni en muchos menos, pero con cada aporte de lo que vamos dando se suma para que tengamos una mejor información en estos casos difíciles. Y nos tenemos que preparar para futuros momentos, como usted conversábamos, como conversábamos, si rebrota. ¿Para qué? Para que no le llegue el golpe a la ciudadanía esta de las personas con discapacidad, que son muy vulnerables, al igual que los adultos mayores. Y pensaba además en un sector muy especial, porque había muchos no-videntes que son vendedores ambulantes. Sí. Y eso han perdido la posibilidad de trabajar directamente. Exactamente. Perdieron la posibilidad de trabajar. Hay colegas que venden diario, que son vendedores, que se ganan la vida a diario, ¿no? Que, bueno, tuvieron que perder eso, al igual que todas las otras personas de la venta. Pero, bueno, lo importante y lo bueno de todo esto es que el colectivo de las personas con discapacidad visual no hemos sido afectadas fuertemente con este virus. Nos dio un coletazo alguno que otro por ahí, pero estamos para seguir trabajando y para seguir ayudando a otros colegas, ¿no? Qué notable además la grandeza, ¿no?, de espíritu, porque a pesar de la limitación y de la sordera de muchos que debieran ocuparse de los temas y no lo hacen, el grupo de no videntes o de disminuidos visuales, porque no solamente ciegos, ha logrado zafar, como decimos, de la pandemia, por conducta, por ponerse de acuerdo con los protocolos y por saber cuidarse. Pero además han tenido, te entiendo, otro problema. ¿Cómo han hecho para llegar, por ejemplo, al IFE, que estaba como una posibilidad de un ingreso? ¿Pueden hacerlo? No, la verdad que hasta el momento no. Hay requerimientos también para que las personas con discapacidad que perciben una pensión por discapacidad, que es una pensión muy magra, de 12 mil pesos, pero esto fue siempre histórico, ¿no?, el tema de las pensiones por discapacidad. Hay proyectos en el Congreso de la Nación para que puedan ser incorporados a la tarjeta alimentar, para que, bueno, a futuro puedan ser incorporados a futuros planes, ¿no es cierto? Pero bueno, no podían ingresar a estos programas de asistencia. La verdad que no pudieron y también la verdad que la remaron como pudieron, porque en muchos casos, Carlos, hay una familia entera que sobrevive, no vamos a decir vive, sobrevive con una pensión por discapacidad, porque quizás el niño tiene esa pensión y la mamá no puede salir a trabajar o el papá para cuidarlo. Entonces, sobreviven con una pensión magra, ¿sí?, de 12 mil pesos. Entonces, bueno, por ahí también es todo un llamado de atención, es para nuestros legisladores nacionales, provinciales, para que, bueno, se ocupen un poquito más del colectivo, que tengan en cuenta que somos personas vulnerables, que los lugares que vamos ocupando, que son derechos, son derechos adquiridos, ¿sí? Que, bueno, aparte de ser derechos, lo tenemos que demostrar diariamente. Siempre las personas con discapacidad que tenemos la posibilidad de expresarnos o la posibilidad también de salir adelante, a diario vivimos rindiendo evaluaciones. Estamos constantemente a prueba. Pero, bueno, eso es lo que nos toca y a seguir adelante con el tema de seguir haciendo cumplir nuestros derechos, nuestros derechos sobre todo, ¿no? Es una doble lucha, ¿no? Es una doble lucha. Es una doble lucha. Y además, Facundo, ustedes en la asociación Ectronesier, a la vez brindan asistencia a las personas no videntes, hasta contención psicológica, tengo entendido. Sí, las personas que tienen la desgracia de adquirir esta discapacidad, nosotros, bueno, principalmente los contenemos, le damos la orientación de cómo tienen que sacar un certificado de discapacidad, que es lo que le va a dar, junto al DNI, la identidad de ser una persona con discapacidad y desde allí ser reconocida como tal, para poder gestionar el tema del transporte y demás. Ese es el punto uno que hacemos, luego le presentamos el amigo, el fiel compañero que van a tener para toda la vida, que es el bastón, y le enseñamos a utilizarlo, ¿sí? Para que esa persona, en lo posible, trate de volver a su vida hasta antes de quedar ciega, ¿cierto? Hasta que traten de poder incorporarse lo más posible a esa rutina. Cuesta, pero bueno, después también le enseñamos lectura y escritura braille, y sobre todo, lo más importante es compartir, para que esa persona no se sienta sola, aislada en su mundo, y piense que es la única persona ciega en el mundo. La llevamos, que comparten nuestra asociación, con los demás colegas, y esa es la contención, ¿no es cierto? Ese es el tratar de contagiar, de que a pesar de no poder ver, uno puede seguir adelante, uno puede trabajar, puede estudiar, puede tocar música, puede hacer deporte, llevar totalmente una vida normal. Con alguna adaptación, sí, quizás no va a ser con el mismo tiempo tampoco, pero el objetivo, lo mismo se cumple. Lo mismo se cumple, y nosotros tratamos de colaborar y cooperar para que eso así sea. Bueno, qué notable, me contabas además que hay cuestiones, hablando del sentido común, tan sencillas para la sociedad, como en el caso del transporte urbano, ¿no? Sí. De ver que una persona no vidente pueda subir y bajar por las puertas delanteras de los colectivos, por ejemplo. La verdad es algo, sentido común y hasta a veces irrisorio, porque a varios compañeros, los choferes de colectivos, según ellos, por los protocolos, los hicieron descender por la puerta de atrás, y si no lo hacían, los llevaban hasta otra parada. La verdad que aparte del sentido común, están violentando las ordenanzas, y no tan solo las ordenanzas, sino las leyes provinciales y nacionales, ya que las personas con limitación física o con discapacidad tienen el derecho de ascender y descender de las unidades por la puerta delantera. También así, los primeros asientos reservados, que arriba de cada fila de asientos está un cartel con el número de ordenanza y demás, no es algo que estoy inventando. No, claro. Entonces, hay que entender. Sí, por ahí hay gente que se abusa, que tiene la posibilidad de poder caminar sin problema, y bueno, bajan por adelante. Pero bueno, esas personas lo tienen que hacer como corresponde, por la puerta trasera. Imagínese, yo, ciego, estoy en el primer asiento, para ir hasta el último asiento y poder descender, toque 16 asientos. Hoy, en pandemia, ¿no es más riesgoso que yo toque 16 respaldares de asiento? ¿No es riesgoso? ¿O es más riesgoso que baje por adelante y que la persona que está por ascender haga un paso hacia el costado, así yo puedo descender? Es sentido común, ¿no? Ni protocolo, ni protocolo que valga con esto. Digamos, tenemos que entender eso. O yo digo la persona ciega, yo digo la abuela, porque también a las personas mayores, digamos, todos tenemos madres, tenemos tías, tenemos familiares que son, que tienen una limitación física, y que necesitan el ascenso y el descenso por la puerta delantera, como lo estipula la ordenanza. Sí, sí, ni más ni menos. Entonces, no hay protocolo de que valga la persona con limitación, ascenso y descenso. Eso es normal en otras provincias, ¿no? Acá parece que todavía estamos en otro mundo. Yo que he tenido la posibilidad de viajar por distintas capacitaciones y demás, el tema del transporte está mucho más ordenado para las personas con discapacidad, no tan solo con este tema que estamos poniendo en la mesa, ¿no? Si no, si yo estoy en una parada de colectivo, el colectivo, si yo estoy en la parada de la línea 40, viene el colectivo 40 y para, porque si yo estoy parado en ese lugar, es porque es preciso esa línea de colectivo. Debe parar, aunque no le haga seña. Exactamente, porque ¿cómo voy a hacer, cómo va a ser el ciego para hacerle seña? ¿Me explico? Entonces, nos falta crecer a veces un poquito como sociedad. A veces somos bastante pobres, ¿no? Creo que te quedas corto, Facundo, crecer un poquito, pero me parece que nos falta tanto. Hay gente que estaciona sus autos sobre la vereda, sin pensar que puede venir un ciego con su bastón y no saber por dónde ir. Exacto. O confiterías que recargan las veredas con mesas, ¿no? Justamente eso quería traer también a la mesa, ¿no? Aprovechando y abusando de su movilidad. El tema que hoy se da muchas aperturas de locales y demás, y se hace mucho hincapié al uso del espacio público. Y la accesibilidad de las personas con discapacidad, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la persona ciega? ¿Dónde quedó esa persona con andador? La persona con silla de ruedas que necesita pasar. Medianamente nosotros, a ver, si hay una mesa la empujamos y pasamos igual. Si hay un cartel uno lo corre o lo pecha o lo empuja y pasamos igual. Pero si viene una persona en silla de ruedas, ¿cómo hace? ¿Me explico? Entonces, tenemos que tener, tenemos que ser. Está bien el Estado como una de las patas fundamentales. Pero también nosotros, como propietarios, tenemos que ser actores también de la accesibilidad para todos. Porque no es también que el Estado va a estar detrás de cada uno. No tenemos un policía o un funcionario que va a estar detrás de cada uno de nosotros. No. Pero bueno. Entonces, también tenemos que ser personas, tenemos que pensar, y tenemos que aprendernos, ¿cierto? A vivir en esta circunstancia, en esta situación de pandemia. Esto, para nosotros, como también lo conversamos hace rato, nos niveló para abajo. La pandemia, lamentablemente, nos niveló para abajo. Nos hizo volver a ser mucho más egoístas. Hasta antes de que esto ocurra, nosotros, a través de las distintas difusiones que hacíamos de la Asociación de Ciegos, notábamos muchos cambios, donde los toldos no estaban tan bajos, donde las personas no dejaban tantas motos en la vereda. Digo tantas, porque siempre hay algún despistado que lo hace. No ponían los carteles en mitad de vereda. Pero bueno, esto por ahí, por la necesidad de poner una mesa más y tener un cliente más, o de poder mostrar su producto, nos ocupa en todo el espacio público. Y el área de accesibilidad no trabaja. No trabaja, la verdad. El municipio también tiene un área de discapacidad, y se ve trabajar muy poco. Se ve trabajar muy poco. En realidad, se ve trabajar muy poco. ¿Por qué? Porque las personas que están en esos lugares no padecen ninguna discapacidad. Entonces, a pesar de que tengan excelentes predisposiciones, que tengan amplios conocimientos, nunca van a poder lograr algo que lograría una persona con discapacidad por padecerla. Sinceramente, por padecerla. Por algo lógico. Nosotros, a nivel nacional, hoy en día, el que es director de la Agencia Nacional de Discapacidad, es una persona ciega. Está a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y es lo que corresponde. Que esté la persona idónea. Puede ser un ciego, una persona con discapacidad matriz. Eso es lo que hace, por ejemplo, que están gestionando para que se destraben más de 100.000 expedientes de personas que gestionaron su pensión y que hace tres años no pueden conseguir esa magra pensión. 100.000 expedientes. Más de 100.000 expedientes en todo el país. Impresionante la cantidad de pensiones magras de que están frenadas. Pero bueno, esta persona con discapacidad, hoy en día, está a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y eso por ahí nos falta, ¿no? Acá en nuestra provincia. Ojalá, algunas personas nos siguen en este programa. Yo sé que el gobernador, el intendente, los intendentes, son tipos sensibles. Ojalá que si no están mirando que alguien que mire y esté cerca de ellos les transmita esto. Porque nosotros estamos muy preocupados, todos, porque la pandemia nos va a dejar más pobres cuando pase. Lamentablemente también nos va a dejar más egoístas, más insensibles. Y eso no puede ser. Ya sería el colmo, ¿no? Sería el colmo. La verdad que sí. Y particularmente siempre a disposición para poder trabajar y aportar con estos grupos de personas, de funcionarios, para poder salir adelante y poder tener un Jujuy inclusivo. De poder tener un Jujuy donde todos podamos salir, donde todos podamos transitar. A futuro tengamos que actualizar nuestra ley provincial de discapacidad, que haya más capacitaciones, que tengamos más personas con discapacidad incorporadas al ámbito laboral como lo exige la ley. Exactamente. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Y particularmente siempre estoy dispuesto a colaborar en esos procesos. Solamente que tengan la posibilidad de abrir un poquito la mente, ¿no? Como usted lo hace a locución y que tengamos la posibilidad de poder mostrar y poder, como decía hace un rato, rendir una evaluación más y poder mostrar que estamos a la altura de las circunstancias. La verdad que gracias por estos minutos, Facundo, porque han sido no solo ilustrativos, sino también un fuerte llamado de atención. Y te diría más, un cachetazo, como nos hace falta a todos, ¿no? A todos. Yo creo que ojalá que todos nos demos cuenta que necesitamos una sociedad inclusiva, inteligente y sensible. Porque con una de estas tres cosas que faltan no sirve. Nada sirve. Exacto. Y aparte de tener algo en cuenta, que nadie está exento. Por supuesto. Nadie está exento de poder adquirir una discapacidad, ¿sí? Y que sobre todo nos vean como personas, ¿sí? Nosotros somos personas que tenemos una deficiencia física, intelectual, mental, sensorial. Nada más somos personas. Somos personas que podemos estar en todos los lugares. Hay personas con discapacidad que estudian, que trabajan, que son vendedores ambulantes, que son profesionales. Al igual que cualquier persona. Somos personas. Somos personas. Necesitamos estar en los espacios. Nada de nosotros, sin nosotros. Que nos den los espacios. Nada más es lo que nosotros pedimos. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Facundo. No, muy amable. Muchas gracias. Una vez nos vamos a volver en contra, pero habla de fútbol. Ojalá que así sea. Yo pensaba que eras un 5, que repartía el juego, por lo que te escucho, pero me decís que estás jugando de 2 ahora. Ahora estamos en los linces, sí, estamos apoyando la experiencia. Mis compañeros cada vez me fueron empujando más atrás, así que bueno, espero que no me saquen de la cancha. No, no, no creo. Así que bueno. Gracias de nuevo. Nosotros acá te regalamos nuestros chocolates. Bueno, muy amable. De las cuevas, que siempre están para los amigos que nos visitan. Y esperamos en serio volvernos a encontrar un día con mejores noticias. Ojalá, ojalá que así sea. Y tengamos la esperanza de que vamos a ser una mejor sociedad y que vamos a tener un Jujuy para todos, inclusivo, y que podamos hablar de cosas más lindas. Muy amable. Ojalá que sí. Gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial y después vamos a cerrar este pulso de la semana tan especial.